Música Señor, me puedes dar unas moneditas, por favor, es que estamos arreglando en la carretera Saca tus sucias manos de aquí, nadie te mandó a reparar la carretera, así que, vete de aquí Por favor, señor, no seas malo, aún no hemos comido nada Ahora sí vas a ver Deja de joder, deja de estorbar, retírate de la carretera No estamos haciendo nada malo, estamos trabajando, nos estamos llevando Usted cállese, vieja, ¿no le da vergüenza pedir dinero? Solo sabe interrumpir a los transagüentes que caminan por acá Estamos arreglando carretera, para que ustedes andan bien, solamente estoy pidiendo tu colaboración, tu voluntad Ya basta, vieja, me aburre escucharla, nadie le pidió que arregle la carretera Y la próxima vez, no le quiero volver a ver por aquí, ¿está claro? Y para que veas Y para que aprendas a no estorbar en la calle ¿Está claro? ¿Te quedó claro? Joven, no botes mis cosas, por favor ¡Cállate, vieja! ¡Eso es para que aprendas tu lección! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No te haces mis cosas! ¡Aquí 여�as Echidén, vieja! Me encanta, me gusta, me gusta Me encanta, me gusta Me encanta, me encanta Señor, ¿me puedes dar una monedita, por favor? Claro que sí, campeón. Toma este dinero y sigue trabajando, eres un guerrero. Me da mucha alegría que un niño como tú y tu abuela se preocupen por lo demás, arreglando la carretera. Muchas gracias, señor, que Dios se lo pague. Cuídense mucho, nos vemos. Mira, abuelita, el señor me dio 20 soles, ¿cuál es eso? Muchas gracias, señor, gracias, que bien, Dios que bendiga. Ahora sí, alegre, vamos a trabajar, recibir plata. Señorita, ¿colabora con una moneda, pues, por favor? ¿Pero cuándo no esos limosneros pidiendo dinero? Que no le da vergüenza, vieja, no le voy a dar absolutamente nada. Señorita, solo estoy pidiendo lo que le sobra para mi almuerzo. Pero qué barbaridad, usted no entiende, le dije que no le voy a dar absolutamente nada, entiéndelo. ¿Pero quién se cree usted para tratar a esta pobre señora de esa manera? ¿Dónde está su educación? Tú no te metas a gente como esta, se le trata como se lo merece. ¿Cómo se nota que no tiene absolutamente nada en el cerebro? No sabe respetar a la gente. Espero que le quede muy claro y que entienda de una vez por todas que toda persona merece el mismo respeto, al igual que todos. Pues yo soy muy diferente a ustedes. Hay niveles, obviamente, y cada uno de ustedes deben conocer dónde pertenecen. Ya mejor, lárguese antes que la revuelquen toda esa tierra a ver si así aprende. Claro que me voy para no perder mi tiempo aquí con ustedes. Y tú, vieja, deja de pedir limosnas porque la próxima vez que me cruce con usted le va a ir mucho peor, ¿entendiste? Tranquila, señora, cálmese. ¿No acaso a esa gente que se cree superior a los demás? Gracias, señorita, ha salido mi favor. Así, gente, se me tratan a mí. Usted no se preocupe, señora. Usted está trabajando honradamente para sacar adelante a su nieto. Ya no esté triste. Miren, ¿saben qué? Vamos a comer. Yo les invito, ¿está bien? Gracias, señorita. Gracias. Gracias. Yuli, ya son muchos años que estamos buscando a mi hijo. ¿Tienes alguna novedad o algún avance? Señor Edinson, le traigo una muy buena noticia. Según mis investigaciones, su ex esposa dejó a su hijo con una señora de tercera edad. Por fin. Y, ¿encontraste la dirección de la señora? Por supuesto que sí. Si desea, ahora mismo vamos para allá. Sí, vamos, sube. Súbete adelante. Yuli, ¿estás segura que esta es la dirección? Por supuesto que sí. Estoy más que segura que esta es la dirección. ¿Por qué lo pregunta? Es que mira, ahí vive la señora y el niño que en la mañana les traté mal. ¿Será posible que ese niño es mi hijo? No puede ser. Yo también los traté mal a ellos dos en la mañana. Pero estoy más que segura que esta es la dirección. Vamos y aclaremos las dudas de una vez. Sí, vamos. Hola, señora. ¿Qué haces ustedes en mi casa? No me hagas daño, por favor. Abuelita, tengo miedo. No quiero a esos señores en nuestra casa. Nos volverán a hacer daño. Retírense ustedes, por favor, porque a mi nieto están haciendo asustar. Tranquila, señora. No les venimos a hacer daño. Solo venimos por el niño y hablar con usted. Señora, estoy buscando a mi hijo perdido desde hace ocho años. Mi ex esposa, Mónica Montes, se fue de la casa pensando que yo le había engañado. Y desde ese momento no supe nada de mi hijo, Michael Rodríguez Montes. Entonces tú eres mi papá porque ese es mi nombre. Por fin te encontré, hijito mío. Por favor, perdóname de cómo te traté hoy día en la mañana. Y señora, perdóname por lo que pasó en la mañana. Ustedes dos no merecían ese trato. Estoy asombrado. Cuando su madre, Mónica, se ha fallecido, yo me hice cargo de Michael. Muchas gracias, señora. Estoy en deuda con usted y no me cansaré de pedirles perdón. Y déjame recompensarles, señora, por todo lo que he hecho por mi hijo. Por favor. No te preocupes, señor. Hay todos cometidos errores. Te perdono. Muchas gracias, señora. De hoy en adelante les daré una mejor calidad de vida a usted y a mi hijo. Y por favor, vámonos de aquí y empecemos una nueva vida. ¿Entonces comeré todos los días? Así es, Michael. Y por favor, perdóname por lo que pasó en la mañana. Y usted también, señora. Ustedes dos no merecían como les he tratado. Está bien, señorita. Vamos, abuelita. No te preocupes. Vamos, abuelita.